¿Ya estamos? ¿Ya estamos? Buenos días. Hoy día vamos a empezar con la revisión de artículo con relación de la complejidad de la malformación anorrectal y las anomalías urológicas asociadas. Soy la doctora Mariceri Morales, quien va a presentar el tema el día de hoy, residente R1 de cirugía pediátrica. El artículo que voy a presentar hoy día es la correlación de la malformación anorrectal con la asociación a las anomalías urológicas. Es un artículo que fue realizado en el hospital National Children's Hospital. Como dentro de la introducción, las malformaciones anorrectales son unas anomalías congénitas raras que van a afectar al intestino, que afectan al intestino terminal en desarrollo durante el periodo embriológico y ocurre con una tasa aproximadamente de 1 en 5.000 nacimientos. Estos niños que nacen con malformaciones anorrectales a menudo tienen anomalías urológicas coexisten. Probablemente esto se debe a la íntima relación que hay en el desarrollo gastrointestinal y en el sistema urológico dentro de la embriología, que esto se va a producir dentro de lo que es la cuarta a octava semana como resultado de una falla en la diferenciación del seno urogenital y la croaca, produciendo una defectuosa deformación en las estructuras viscerales musculares y os. Entonces, este intestino terminal, que va a ser el que va a dar el origen a lo que es el recto y al ano, va a interrumpir el desarrollo y va a alterar la separación del seno urogenital, el cuello vesical, la uretra y el tercio inferior de la vagina en las mujeres. La incidencia informada de las anomalías urológicas en pacientes con malformación anorrectal varía considerablemente, pero se estima que ocurre más o menos en la mitad de los pacientes o el 50% de ellos. El objetivo de este artículo es utilizar una gran cantidad de pacientes obtenidos en una base de datos y de la institución para evaluar mejor la relación y la gravedad que tiene la malformación anorrectal con las anomalías urológicas y determinar así la incidencia de diagnóstico en un corte de niños amplios con malformación anorrectal para evaluar la correlación de la gravedad y los diagnósticos urológicos asociados. En sí, este estudio lo que va a tomar en cuenta son la diferenciación y el tipo de malformación anorrectal que se está produciendo para ver cuál es la incidencia más alta y qué relación tiene de ellos con las anomalías urológicas. Dentro de estos tipos en el varón tenemos la fístula rectoperineal, la fístula rectobulbar que éstas vienen a ser parte de la uratral junto con la fístula rectopostática, la fístula rectovesical, el ano imperforado sin fístula rectal y la atresia rectal. Y en los pacientes femeninos está la clasificación es de fístula rectoperineal, fístula rectovestibular, ano imperforado sin fístula, cloaca persistente y atresia rectal. La identificación del cohorte en este estudio se realizó una revisión retrospectiva de la base de datos entre el año 2014 y 2020 que este estudio fue aprobado por la Junta de Revisión de Nattyon West Children's Hospital donde todos los estudios, todos los pacientes de este estudio se sometieron a una evaluación urológica estandarizada que este nos va a permitir el diagnóstico de anomalías urológicas de manera coexistente. Dentro de la selección de pacientes se realizó un total de 712 pacientes que se consideraron adecuados para los criterios de inclusión. ¿Qué pacientes estaban dentro de lo que era el estudio para realizar? Eran pacientes que presentaban la malformación anorrectal de tipo de fístula recto perineal, fístula recto vulvar, fístula recto postática y la fístula vesical del cuello. Esto dentro de lo que es el sexo masculino y dentro de lo que es el sexo femenino se tomó en cuenta los pacientes con fístula recto perineal, fístula recto vestibular, la fístula recto vaginal y los pacientes que presentaban cloaca menor a 3 centímetros del canal y también los de mayor de 3. Para todos estos pacientes tenían que también aparte de presentar todos estos tipos de malformación anorrectal tenían que ser sometidos a una evaluación urológica dentro de los cuales se tomaba en cuenta clínica de ello. Para los pacientes que presentaban itus recurrente o incontinencia urinaria el estudio a realizar era una cisto uroheterografía miccional y una urodinámica. En los pacientes con una fístula recto uretral o donde la anomalía era desconocida un paciente que haya presentado una cicatriz de una colostomía entonces a estos pacientes se les realizaba una citoscopía ¿para qué? Para ver si había remanente de la fístula original o una estenosis uretral en los pacientes con una malformación cloacal el estudio que se les realizaba era una cistoscopía con un seno urogenital para ver si el seno urogenital era persistente o era una fístula adquirida dentro de los cuales se agrupó a los pacientes de manera de manera más decreciente según la complicación que presentaba dentro de los cuales en el sexo masculino se tomaba en cuenta primeramente las fístulas perineal fístula vulgar y fístula prostática o del cuello vesical y dentro del sexo masculino se agrupó en fístula perineal con menor menor de menor complejidad fístula vestibular fístula vaginal y los de cloaca los diagnósticos urológicos realizados en la base de datos fueron evaluados y también se incluyeron dentro de esto qué anomalías urológicas presentaban los pacientes entre ellos teníamos una hidronefrosis un reflujo vesicobetral un riñón único una fusión renal que podía ser un riñón en herradura un riñón duplex una hipospadia y testículo no descendido dentro de los cuales los resultados agrupados en ellos teníamos que presentaban primeramente dentro de lo que son las características demográficas lo que más llamó la atención es que el sexo masculino presentaba más anomalías anorrectal que dentro del sexo femenino con un 54.4% y estos de aquí estaban asociados y los femeninos que eran el 45.7% estaban asociados mayormente a malformaciones uro a fístulas vestibular en una mayor cantidad de un 32.3% y a fístula vaginal como menor proporción de un 5.5% dentro de lo que es el sexo masculino la malformación anorrectal el tipo que se vio más fue lo que es la malformación la fístula rectovulvar con 31.5% al igual que la prostática que igual estaban entre 31.8% y la menos que se vio fue la fístula del cuello vesical en la cual era de 16.5% tomando en cuenta lo que eran las anomalías en sí que presentaban urológicas se vio que el sexo masculino igual es más propenso a presentar anomalías urológicas con un 64.6% y el sexo femenino con un 56.3% dentro de lo de la prevalencia de lo que son las anomalías no solamente puede presentar una sola anomalía urológica sino que también se puede presentar más de dos la prevalencia de presentar anomalías urológicas son más altas en los pacientes femeninos que hayan presentado la variación de cloaca mayor a 3 centímetros en un 93% y la más baja es en los pacientes con pístula rectoperineal y siendo la anomalía más presente urológica con más frecuencia la hidronefrosis unilateral en un 76% y la bilateral con un 35% dentro del sexo masculino la prevalencia presentar anomalías urológicas son más altas en pacientes con fístula de cuello de la vejiga en un 81% y más bajas en pacientes con fístula rectovulvar y también en el sexo masculino la hidronefrosis es la anomalía urológica más frecuente si lo que es unilateral en un 69.9% posterior a la hidronefrosis unilateral se encuentra lo que es el reflujo vesicuretral en un 25% en el sexo masculino dentro de las variables que se pueden presentar en las mujeres con cloacas con menor a 3 centímetros del canal común tenían una probabilidad de tener 5.3 con un intervalo de confianza del 95% de tener uno o más problemas urológicos en comparación a aquellos que presentan el canal de cloaca mayor a 3 centímetros que estos de aquí van a tener una probabilidad de un 28% con un intervalo de confianza del 95% en el sexo masculino los pacientes con fístula retrocostática tienen una probabilidad del 1.9 con un intervalo de confianza del 95% de tener anomalías urológicas mientras los que con fístula del cuello vesical tienen la probabilidad más alta de 3.2 en un intervalo de confianza del 95% en sí la discusión y por qué llamó la atención a estos investigadores a realizar este artículo es que vieron que informes anteriores de un tamaño de corte similar en pacientes holandeses realizados por dos identificó que la tasa general de anomalías urológicas identificadas están en 52% estos encontraron una tasa de anomalía urológica en pacientes con complejo de malformaciones en comparación con las anomalías que son menos complejas este estudio si estuvo limitado porque no pudieron clasificar a los pacientes según el tipo de la malformación anorrectal que presentaban y entonces estos fueron tratados antes del sistema de clasificación que ahora se usa y un estudio de Rich y identificaron que la tasa del 48% de anomalías urológicas en su revisión de 244 pacientes presentaban una incidencia mayor en pacientes con una anatomía supraelevadora que aquellos con intermedias o intermedia es de los cuales los investigadores propusieron realizar un estudio clasificando el tipo de malformación anorrectal para este asociados a las malformaciones urológicas anomalías urológicas para que así poder prevenirlas estas las conclusiones de este estudio fue que las anomalías urológicas ocurren en un alto índice de niños con malformación anorrectal y estas van a parecer aumentar en frecuencia con el aumento de la complejidad y el tipo de la malformación anorrectal estos hallazgos van a impactar en la importancia de realizar un adecuado privado en la población saber qué estudio se le va a realizar identificando cuál es el tipo de malformación anorrectal que presenta y la participación de un clínico con experiencia en urología pediátrica la detección proactiva y la colaboración de la urológica va a permitir el reconocimiento temprano del problema en la población y también va a conducir a la prevención del deterioro renal y permitir el tratamiento oportuno si es el caso